Hermano Hermano del alma De veras pensaba que nunca Volvería en mis ojos a verte otra vez Sin tener noticias Pensamos lo peor Al ver que regresas traigo un sentimiento Una mezcla extraña de alegría y dolor Hermano Si yo te contara Todos estos años Lejos de la casa De todo paso Por las ambiciones Me volví un cobarde Lloré cada noche Pensando en mi madre Soñaba abrazarla Y pedirle perdón Ya todo ha cambiado La mujer que amabas De tanto esperarte Un día se cantó No me digas eso A pesar del tiempo Siempre fue la dueña de mi corazón ¿Dónde está mi madre? Tengo muchas ganas De besar su frente Y de sentir su amor Y lo lamento mucho Ha llegado tarde Hermano del alma Mi mamá murió Ven dame un abrazo Mamá siempre dijo Que estando en el cielo Hablaría con Dios Pa' que regresaras Y que recordaras Que la vida es corta Y lo que más importa Siempre es el amor Hoy todo ha cambiado La mujer que amabas De tanto esperarte Un día se cantó No me digas eso A pesar del tiempo Siempre fue la dueña De mi corazón ¿Dónde está mi madre? Tengo muchas ganas De besar su frente Y de sentir su amor Y lo lamento mucho Has llegado tarde Hermano del alma Mi mamá murió Mi amor Amén Dime Y lo que más importa Gracias por ver el video.